y anime nos gustaría que fuese real renta girlfriend normalmente se dice una chica en la calle esa que aceptan dinero no son las más lindas imaginate una que por 50 dólares está bien no 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 y 50 dólares y anime nos gustaría que fuese real renta la mina así y con el gol van a olvidarlo hola guapo buscas diversión cuánto cobras 20 la chupada 50 mitad y mitad anal te cuesta extra sube no me animo ese ah si ya hablé ya de esto no de la la polémica con ese animación y vi un vídeo que calificaba la waifu de mcdonald ronald mcdonald i guess and this is mcdonald so it makes a lot of sense i would rank her a solid 8 out of 10 no me acuerdo bien pero si ahí había un vídeo de un yankee calificando no se que y fanar de ésta con la de la de pollo ese de kfc va cualquier cosa mmm mmm ehhh que mmm mmm voy a ignorar que vi eso voy a ignorarlo ah pero eh es una nada nada mirad este fallo de esta película básicamente le iban a atropellar al chico y hace un truco de naruto y sale un muñeco de naruto WTF hermano y el pelo corte ah ni ganas lo he puesto por lo largo por lo menos pero mira pum harías este trabajo por un millón de dólares mmm absolutamente no prefiero seguir vivo este vídeo viral muestra a un hombre trabajando en minería de arena su tarea consiste en destrabar la arena para que esta baje por el canal el tipo de agarre llamame loco pero yo si lo haría yo trabajé con arena probably una se acostumbran bueno así esto es dificil pero por ahí lo intentaría que se Yo voy a morir, pero yo digo Por ahí vamos supuestamente Capaz de intentar Por un millón de dólares Por diez millones Este trabajo existe Porque la minería de arena se volvió Muy popular debido al avance De la urbanización y su uso para Fabricar cemento, pero volvamos a este Trabajo, ¿por qué no lo haríamos Ni por un millón de dólares? Hay dos grandes riesgos acá El primero es que podés resbalarte Y caer en el canal Que no sabemos a dónde conduce Pero suponemos que no es a ningún lugar bueno El segundo gran riesgo Es que podés ser aplastado Y sofocado por la misma arena Lo único que tenés Para mantener tu balance es este palo No, pero por ahí Por ahí está entrenado Y para eso Está un poco de entrenamiento Más seguro, porque está preparado obviamente para eso Por diez millones O por veinte por ahí todavía Prefiero seguir vivo Pero vos Ahora que sabés esto No, no me da miedo Sí, soy loco de miedo No, no me da miedo No me da miedo ¿Eh? ¡Eso mató al intentarlo! ¡No maté a tu padre! Bienvenidos a la fábrica de Yogurísimo ¿Acá soy Yogurísimo? No, hacemos guardabarro de falcón, pelotuda ¡No! Uh, los noventa, ¿eh? Pero creo que se notaba que David editaba, me parece Sí, muchachos, miren lo que dice acá, escuchen ¿Eh? Uno de cada diez hombres argentinos es gay ¡Gay! ¡Animal gay! ¡Gay! ¡Gay! Uno de cada diez hombres ¡No, no, no, no! ¡Está persiguiendo! Uh, sería recancelable este, creo Tío La gente se ofende por todo Me gusta Verne Chinchano Pero me pueden decir ¿El hombre perfecto tiene? Plata ¿El hombre perfecto tiene? Grande ¿Tiene qué? El corazón grande Sí ¿El hombre perfecto? El chavo porque está vestido como alguien cubriéndose la peste negra, no sé, pero bueno Plata ¿Por qué? Porque así me da mis gustos Sí El hombre perfecto tiene Plata Te pasa a tu Instagram, eh Ah, no Jajajaja Madre dios pues ¿Qué tal mal está Que me parta Un buen choripán a esta hora? Yo creo que está demasiado mal Pero me podría pedir Una aguita o algo, ¿no? ¿Qué tal mal ¿Qué tal mal que me parta Un buen choripán a esta hora? Yo creo que está demasiado mal Pero me podría pedir Una aguita o algo, ¿no? ¿Vale puesto a pedir? Creo que no hay nadie Y me da vergüenza preguntarse si hay alguien Así que creo que me voy a ir a otro lado directamente Si hay alguien Ahora estoy quedando como un pelotudo ¿Qué tal mal está Que me parta Un... ¿Viste que a mi ley le gusta Dragon Ball? ¿Ubicás Dragon Ball? Más o menos, pero sí, sé de qué se trata No, pero no tengo la verdad Ay, no, no hay que escuchar eso, no No, nunca mirar A ver si ya escuché ¿De qué hora están haciendo la cola? Desde ayer ¿Cómo pasaron la noche? Bien ¿Se mojaron hoy? Sí ¿Vos le estuviste haciendo la cola? No, sí No, ¿cómo hacía así? ¿De qué hora están haciendo la cola? Desde ayer ¿Cómo pasaron la noche? Bien ¿Se mojaron hoy? Sí ¿Qué? ¿Vos le estuviste haciendo la cola? No, sí No, ¿cómo hacía? ¿De qué hora están haciendo la cola? ¿Vos le estuviste haciendo la cola? ¿Quién iba a pensar que ese arquero que estaba ahí viendo a Messi levantar un trofeo amistoso con la selección argentina pasando completamente desapercibido iba a ser el arquero fundamental para que justamente Messi obtenga su tan ansiada Copa del Mundo de jugar en la cuarta división de Inglaterra, de no tener minutos y que ni siquiera lo conozca a Messi, a darle a la vuelta a Messi. La pulga, el trofeo que más soñaba, la vuelta del fútbol. ¿Quién iba a pensar que ese arquero que estaba ahí viendo a Messi levantar un trofeo amistoso con la selección argentina? Si no funciona el plan A, 19-19. Siempre está el plan B, 19-39. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ahí es lo único que piensa así! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Le estoy poniendo re nerviosa y me pongo re nervioso yo y trato de pasarla. Bueno, yo a veces intento pasar Y ahí hola y me voy Tampoco Trato de sacar la cosa rara de mi cabeza Pero si no ¿Qué pensará? Que justo pasé por ese lado Y yo camino rápido A través de hola y listo Para que se quede tranquila ¿Ves boludo? Pensé que era el único Pilotudo boludo No, 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 somos una mente Colmina literal, boludo No puede ser, yo lo hago siempre esto Encima la mina como que se da vuelta Yo sé que piensan en todo Que son unos violines Y no están tan equivocadas las minas Lo hago literalmente No, boludo Me están doxiando